Hola bro, CS Bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un RTP de 95% También es la primera plataforma CS GO guiada por la comunidad Tú decides qué cajas aparecerán mañana Sigue el enlace y abre las cajas Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el video del día de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de 2021 Así que espero que disfruten muchísimo del video Y vamos a ver si aprendemos algo ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver las jugadas más inteligentes de todo el año 2021 Por si no os habéis fijado, esta jugada chicos y chicas Tenía la bomba plantada dentro del ladrillo, se camufla Y el jugador de Virtus Pro no sabía exactamente dónde desactivarla Lo estáis viendo a continuación Estaba oculta Este es un truco que os he enseñado muchísimas veces Si queréis buscar un tutorial hay un montonazo en YouTube Así que chicos y chicas, ahí tenéis una jugada Bueno, la primera de ellas bastante, bastante guay El video por cierto es bastante largo, son 21 minutos que resumiré en 10 Decidme en los comentarios si queréis una segunda parte la semana que viene Al igual que con los funny moments Por cierto, la granada rebotó Me cago en 10, que hostia la ha metido Kiker, perdona La hostia ha sido brutal, eso es un prefire de libro Y bueno, Zaigou jugando con el one way smoke chicos y chicas Pero Jekindar se puso en medio para cubrir a Kiker Y con ello Virtus Pro consigue la ronda DCT Muy muy importante porque iban de culo y cuesta abajo Bueno, aquí Socks aprovechando la granada y el humo Para salir y pegar el tiro Tessis, que evidentemente sabe que está ahí No hace ningún tipo de ruido Claro, Jame va corriendo como un mono 5 segundos, mata primero a Buster y luego a Jame A lo mejor hubiera sido más interesante matar a Jame y asegurarse la ronda Porque si Jame te mete Flicardo la hubiera liado Pero igualmente, si os fonda, nada que reprochar Vamos a ver Device Parece que la cámara está muy puesta en Device Mata primero, le matan Vale, le acaba de ver con este salto Y aquí AlexiB está jugando a veras Chicos y chicas Está en Firebox Y ya ha limpiado eso bastante Ni de coña se lo espera tan cerca Y como veis, no están defustando Así que dice AlexiB Pues yo me escondo tranquilamente Vamos a esperar a que vuelvan a tocar la bomba Y fijaros lo que va a pasar ahora Le va a decir, bueno compañero, lo siento mucho Pero estás muerto Tiene Device a la izquierda Pero no le da tiempo para más Ronda importantísima Porque esto es medio mapa Aquí de A8 A AlexiB sacando perlitas Vamos a ver cómo le va a este año 2022 Al igual que Fallen con su proyecto brasileño ¿No? Vamos a ver qué decide hacer aquí Vale, dice que dentro de 7 segundos va a sumar 3, 2, 1 Es un cabrón, tío Bueno Esto dice mucho de este jugador, ¿no? Que es muy experimentado Y que los timing los tiene de locos Bueno, Flip Se salta el molotov Y no se lo esperan Y no se lo esperan Mata el de corta Y luego hace el transfer de Subi Del jugador de force Acaba de hacer una jugada Pero de locos, ¿eh? Vamos a ver ahora Una piña Bueno, muchísimas piñas Para matar Al que está Inside Eres RPK Que, bueno Retirado, como sabéis ¿Y qué mierdas haces Ante eso? Es que te queda resignarte Bueno, aquí Saffey Eh Haciendo el sneaky Vamos a ver cómo la plantea Buah, cuchilla al otro, tío Es safe, tío La madre que lo parió Vale, vamos a ver Van a hacer triple boosteo Van a hacer triple boosteo Los cabrones Ahí lo tenemos Vale, le dice Oye, que no veo Ahora Muchas gracias, compañero Mi pregunta es ¿Hay algo fresco? ¿Ha podido oír eso? Vamos a ver Compañero Blaine Ya en Astralis, ¿eh? Flanqueando Vea, primero Tiene el timing perfecto Uno Dos Tres Cuatro Y se hace la ronda Tranquilísimamente Situación de uno para uno En un 21 Ah, 21 O sea, es tercer overtime Si no me equivoco Y mata A Protoss Vamos a ver Astralis El nuevo Astralis Vamos a ver si Device también se une Aunque él Desmintió los rumores Pero no sería estúpido, ¿eh? No sería estúpido Tarik Que el otro día Puso un tuit en plan Estoy muy viciado al Valorant Por cierto, fake de sonido Para que el de corta O el de ataúd Desperdonar Piqué Uno para dos, ¿eh? Bueno, no se la hace Y lo he dicho diciendo eso Yo la verdad No me lo creo mucho El counter strike en NNA Está resurgiendo Que eso va a venir increíble Para 2022 Porque como sabéis En 2021 El counter de NNA Es como que no ha existido O sea, ha sido la verdad Que bastante lamentable Pero me alegro Que para 2022 Esa región tan importante Y bueno Claro, Astralis flipando Y diciendo Pero, ¿qué coño Ha pasado? Y encima Se siguen creciendo Que es sad, tío Se siguen creciendo Que es sad, tío Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que os la han colado Y quedan 20 segundos Bueno, Astralis Ahí van 3-2 Pero es que es imposible Es que no pueden hacer Absolutamente nada Os imaginas que guarda todo Es que no pueden hacer Absolutamente nada Vamos a ver No sé qué ¿Qué es esto? ¿Qué? Uh Uh Cositas, eh Cositas Por si no lo habíais visto ¿Este humo? Ahora que lo piensan Lo vimos no hace mucho, ¿no? Ah, está flipando Bueno, aquí el busteo Y la lectura De el jugador Que está ahora mismo En cielo, seguro Bueno, no hay lectura Toma ya Según llevándoselo Yo diciendo Seguro que se lo huelen Pero vamos Que por cierto Hay una cosa de Ahí lo tenemos Es mucha leyéndolo Eh Mañana tengo El vídeo de Reddit Que lo voy a grabar De hecho ahora o después De una cosa que no se ha visto Nunca en toda la historia De Counter Strike Flipante Flipante Vamos a ver con el mucha También qué pasa Que a lo mejor También se cambia de juego Según dicen las malas lenguas Bueno, simple Haciendo el curioso Simple Lo de siempre Lo de toda la vida Dice, venga Crack, te abro la puerta Ahora te la cierro Te baiteo Se queda sin balas Tiene que volver a defusar Tiene uno cerca Mata al que defusa Y por supuesto Brola No tiene tiempo Para más Menudo cabrón Tío Justo, eh Justo Tiene que Bueno, justo Perdón, explota la bomba Y seguimos en En este caso Navi Contra Heroic En un clip Este le recuerdo Este le recuerdo Que Stam Tenía aquí La prioridad de Main Están defusando en su cara Pero como veis Simple Se pone en la cara Bueno, no sé si ha sido simple O perfecto Y en este caso Acaba con el jugador de Heroic Que por cierto De Stam Tengo que hablar Un tema bastante delicado Ya que Ha habido muchísima gente Que se ha preguntado Por qué No estaba en Los últimos torneos De Heroic Y ha sido Bueno, lo ha publicado él Porque su hermano mayor Decidió Quitarse la vida Una puñetera desgracia Desde aquí Muchísimo ánimo Tanto a él Como a su familia Y menos mal Que Que los jugadores Ahora Tienen Más libertades En este sentido Para Evidentemente Echarse hacia un lado Porque Mentalmente Esto Te destroza Porque Por ejemplo En fútbol Cuando pasan estas cosas Son 11 jugadores Más todos los suplentes Evidentemente Es un jugador Por ejemplo También con el tema De la paternidad Oye Voy a ser padre O tal Oye Puedes jugar Los dos Tres próximos partidos Por mí Un mes De puta madre Vale Pero en el tema Del competitivo De los De videojuegos Es muy complicado Porque Normalmente No se tienen suplentes Y que pasa Que si por ejemplo A Stample le pasa esto Evidentemente Él se quiere echar a un lado Pero A quien contratas Porque tienes que contratar A alguien Para jugar El tiempo que él necesite Para Volver Lo mejor posible Dentro de lo que cabe Por lo tanto Es un tema Muy delicado Que siempre ha habido En los videojuegos Pero yo creo Que poquito a poco Ya se va solucionando Bastante más Así que nada De aquí Como digo Mándale un fuerte abrazo Y vamos a ver Si os parece bien Un par de clips más Con esto acabaremos La primera parte Si queréis más Por cierto Reventar el botón de like O si queréis también Reaccionando De jugadores Que vayan cambiando De equipo Como por ejemplo El de Sox También Bueno Es que va a haber Muchísimos cambios En escena Ya veréis Vamos a despedirnos Con este clip ¿Vale? Vamos a ver Quien hace el clip En este caso Vitality Contra Navi Vamos a ver Aquí Sox Baiteando Para Zaigou Te agranada Y con el humo Va a salir Mata simple Y mata A B Brutal jugada Del jugador francés Que ahora Está en Liquid Así que nada Chicos y chicas Con esto acabamos Espero de corazón Que os haya gustado el video Si ha sido así Reventar el botón De like No olvidéis Suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Y me Los Más Y Los